américa vengo a conquistarte estas son las palabras de un tipo que se arriesgó o tuvo el atrevimiento de venir de europa hasta el continente americano ese tipo en su niñez ha causado en su vida un dolor y una pobreza extremadamente extrema tanto así que sufrió la separación de sus padres sufrió la demencia mental la enfermedad mental de su madre que tanto así que la llevaron al manicomio tanto así que se sobrevivió con la actuación junto con su hermano actuaba hacían su su teatro en lugares públicos pobres pero públicos en su en su comunidad tanto así que él su mamá y su hermano vivían de casa en casa y casi cada madrugada se escapaban donde vivían porque no querían no podían pagar ese cuarto salían de escondidos y ese muchachito se llama charlie spencer chaplin uno de los pioneros del cine a nivel mundial el primer comediante que hizo reír sin decir nada sin vulgaridades sin locura solo con su ingenuidad su hermano era actor su hermano mayor era un excelentísimo actor y tenía su personaje un vagabundo pero ese vagabundo se quedó se quedó en alemania este caballero el hermano menor se tomó ese personaje hizo uno de sus cambios y se vino para américa al abordar el barco la nave en que viajaba hasta aquí hasta estados unidos no es aquí de estados unidos sino que hasta estados unidos de américa dijo estas palabras américa vengo a conquistarte trabajó en cine y como manera de agradecimiento de amor de cariño a su hermano le dice oye solo voy a trabajar unos cuantos meses y seremos independientes eso le escribió no textualmente pero algo así quería referirse en que él tenía su visión su propósito a lo que venía aquí y a lo que le apasionaba desde su infancia pero igual su propósito su sueño su meta su atrevimiento de venir aquí a américa se cumplió así es dale su pensamiento dale él esa es parte de de lo que dice la biblia en proverbios si uno piensa que que eso se va a cumplir pase lo que pase cueste lo que cueste sea como sea se cumple pero con la fe en Dios venlo de arriba y atreverse soñar algo porque Dios Dios es grande ¿sabes? soñar en grande porque Dios es grande aunque quizás no se cumple pero si lo pones en la mano de Dios él ahí se toma las cosas en serio ¿sabes? Gracias.